Bueno, buenos días, hoy sí, parece que es que es de noche y se escuchan bastantes, bastantes pájaros. En otros años más raros que lo único que nos hace llegar a la conclusión es de que esto no hay quien lo entienda, que estamos ya casi en diciembre, finales de noviembre y que estén pasando como están pasando cuando se supone que ya han pasado todos los que tenían que pasar. Pero bueno, es increíble lo que se escucha, es increíble, es un constante ahora mismo, sobre todo al irrojo ahora. Hace un momento he llegado 15 minutos antes, siempre me gusta llegar 15 minutos antes para estar tranquilo, preparado y se escuchaban sobre todo comunes, pero ahora es al irrojo, es constante. Así que nada, vamos a cargar, quedarán como 10 minutos o así para que se vea medianamente bien, pero la verdad es que estos momentos de antes de que rompa el día, que para mí son especiales, valen más que el disparo. Bueno, mirad y se escucha un corzoladra, ahí ya pasa uno, pero es que no se ve. Vamos a esperar un ratito que ya te digo, ya disfrutad de estos momentos y ojalá que sea un buen día. Vamos allá. Cobra de aniqui. Aquí. Muy bien las perras. Toma guapa. Dana. Ya. Ya. Muy bien. Toma. Muy bien. Bueno pues, el primero. Mira, que está aquí. Mira. 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 Ha pasado por encima. Se ha puesto súper alegre. Muy bien. Muy bien. Venga, mío, mío. Muy bien. Muy bien. Te puedes en los nervios. Tienes que tranquilizarte, tonta. Yo no sé si le da. No sé si le da. No me va. Sí, ya se pilla algo de plomo. No sé si le da. No sé si le da. Bien. Muy bien. ¡Ay, Daniki! ¡Ay, Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dana! ¡Muy bien, mi niña! ¡Venga, al puesto! ¡Dana! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Al puesto! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, al puesto! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Esa es la perra! ¡Toma! ¡Aquí, aquí! ¡Despacio! ¡Qué buena eres! ¡Aquí, Dana! ¡Dana! ¿Dónde está? ¿Y el pájaro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Pero bueno! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, tía? Yo no sé por qué hace eso ahora la perra. ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! Bueno, pues como lo veis, esto no hay quien lo entienda. Yo creo que ha sido uno de los días de la temporada que con más ilusión he venido al puesto porque días antes se escuchaban por la noche pasada. ¡Shh! ¡Dana! ¡Ahí quieto! Se escuchaban por la noche pasada y hoy, antes del amanecer, se escuchaban bastantes, bastantes. A ver si rompe el día y no se mueve ni uno. ¡Vamos! ¡Ni uno! ¡Cuatro pajarillos! Hay algunos parados por aquí, pero vamos, lo normal. Si paran por ahí detrás, las viñas, las sabinas... Sí que se escuchan, o sea, pájaros hay, pero que no se mueven. Así que nada, yo creo que vamos a cambiar de sitio y vamos a probar un sitio que tengo ganas de ir en puesto fijo un rato, estaremos una horita o así y si vemos que no funciona la cosa, pues nos vamos a dar un paseo con Dana, a ver si hay suerte. ¡Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dana! ¡Toma aquí mi niña! ¡Dana, Dana! ¡Toma! ¡Toma un premio, ven! ¡Muy bien! ¡Venga, cobra pequeña! A su manera. ¡Toma, guapa! ¡Dana, ven! ¡Toma! ¡Dana! ¡Toma! ¡Dana, mira! ¡Dana, mira! ¡Toma, bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta es la perra hoy irreconocible. La clase de nervios que tiene. No sé qué le pasa. ¡Madre mía! ¡Nas ganas me están entrando de meterte en el coche hoy! ¡Increíble! ¡No te voy a regañar! ¡Hoy voy a pasar de ti! ¡Vamos a recoger el cartucho y el pájaro que hay en mitad! ¡Muy bien! ¡Aquí, bonita! ¡Toma! ¡Ven aquí, ven! ¡Y el pájaro! ¡No te digo yo cómo estoy la perra! ¡Va más rara! ¡Ya te digo que es que hoy no pienso regañarle! ¡Que haga lo que quiera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cobra de Niki! ¿Qué es mi niña aquí? Bueno, pues justo antes del cobro se me ha quedado la cámara sin batería. Pero bueno, lo ha encontrado bien. Lo único que está la perra hoy que yo no sé qué le pasa. Está increíble, vamos. Va a su puto rollo. Los pájaros, cuando lo encuentran, le he pegado a otro bocado hace como traérmelo y en mitad los deja. Porque otra vez se tumba y espera que yo vaya pero porque está cansado. Pero ahora es que coge, lo suelta y se va como a otra cosa, mariposa. Y va loca. Y zorzales poco. Así que vamos a tardar poco hoy en irnos a comer porque... no tengo yo cuerpo para ir detrás de las perdizas ni nada. Venga, búscalo. Búscalo. Muy bien. Aquí. Ven. Vente. Yo no sé qué le pasa a las perdas. Ponedmelo en los comentarios. Como dicen los youtubers. Sí, es verdad que está en celo pero no sé si por eso es por lo que estará nerviosa. Está rara, no sé. La encuentro hoy muy rara. Muy rara. Precioso lance. Dana, cobra. Cobra la perrilla. Cobra, Dana. Cobra, mi niña. ¿Y el pájaro? Venga, aquí está ahí el pájaro. Venga. Venga, búscalo. Venga, búscalo. ¿Y el pájaro? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pájaro? Ah, míralo. Si la has cobrado. Muy bien, mi niña. Si es que la madre que la parió. ¿Dónde está? A ver. Ese estaba difícil, ¿eh? Muy bien. Toma. Toma, guapa. Muy bien. Muy bien, Dana. Ese estaba complicado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo había sueltado. Lo había sueltado, ¿eh? ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué lo sueltas? Muy bien. Muy bien. Qué buena era, cojones. Muy bien. Toma. Muy bien. Mira, ya parece que se ha centrado un poco. muy bien de pensar que estaba ahí mira donde estaba este no lo encontraba yo lo hemos matado lejos pero lejos a ver ahora para encontrarlo en mitad de un pelado despacio eso es despacio muy bien muy bien la perra toma mi niña oye oye la madre que la parió ay dios mio yo no se que voy a hacer contigo jajaja ay madre que pari a ancharlo coño cobra dana cobra cobra bueno jajaja dios que suerte muy bien muy bien muy bien muy bien la perra bueno pues mira que el sitio este no es muy conejero y yo me había asomado simplemente aquí para ver las vistas que nunca había estado y ya está ya está y mira que sorpresa ha salido de aquí nos ha rodeado y la hemos matado ahí la verdad que con mucha suerte porque tengo un policho muy cerrado y el tiro ha sido muy cerca así que buen lance despacito despacito que raro que hay ahí que hay ahí mira va para arriba la última vez que me hizo eso la perra bueno salió una perdida de lo harto de una sabina aquí acaba la historia esta que hay que hay que hay que raro dana que te cae verás tu la perra caerse dana que te va a caer se no le ha hecho la perra en la vida se va a hacer daño la tonta que había ahí ahí ha habido algo eh no me cago en la hostia no me echo triplete va vamos a hacerlo a tu manera toma guapa como fallo el triplete habiendo con tiempo de cargar la escopeta con el cuarto cartucho vamos 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 tu muerto vamos vamos no no vamos muy bien dana joder muy bien toma toma dana joder toma 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 Muy bien Muy bien Toma Y he apagado la cámara Para guardar el lance del primer pájaro Esperando unos segundos reglamentarios Por si revoluteaba alguno Pero Justo al apagarla Venía para mi derecho Digo no me arriesgo a encenderla Con el pip Que se dale para otro lado Así que Y la verdad es que el segundo cayó ahí en lo espeso Y Dano lo ha traído perfecto Y este que había quedado en lo claro Pues lo hemos visto bien No está más al final La cosa Miralo Acá ha caído una pelota Tiene cojones Mira que ha caído aquí Venga Muy bien Cobra mi niña Cobra mi niña bonita Toma Muy bien Muy bien Qué buena Fíjate que pensamos Igual que había caído bastante más para allá Muy bien Muy bien La verdad es que un perro Aún estando un poco loca Como ella Te ayuda bastante Yo creo que tiene afición De más Tiene que relajarse un poquito Venga vamos No No